... ...estamos en Villahermosa, en Cacerías Campo de Montiel... ...esta es una finca muy grande que gestiona la familia Tebar... ...y bueno, aquí hay mucha perdiz, un terreno extraordinario para caza... ...un monte bajo muy bueno para caza con perros... ...y bueno, la verdad es que nos divertimos mucho... ...los del grupo que venimos de Granada, se mata mucha perdiz... ...y además es una perdiz muy fuerte, que vuela mucho, vuela muy bien... ...y es un sitio muy agradable para cazar". Gracias por ver el video... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video... Gracias por ver el video... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!